¡Hola! ¿Cómo está la cosa? Espero que la estén pasando súper bien, dentro de lo que cabe. Tenemos dos informaciones fundamentalmente. La primera, vamos a hablar sobre el cambio de la página web de Facebook. Ya no se va a llamar iSupport Princeton Magazine, se va a llamar Scriptorium Magazine and Production, también porque tiene más que ver con lo que vamos a hacer, porque no sólo vamos a darle promoción a las bandas cubanas y a las bandas internacionales, sino que también vamos a tratar de reproducir su material, hacer una especie de distribuidora del material de las arrumbaciones. Tenemos dos grandes respuestas esta semana, así que cambiamos el nombre del grupo de Facebook. También hace un par de semanas, iSupport Princeton Magazine, y lo cambié hoy, porque estamos planeando, no sólo imprimir nuestra magia, pero también vamos a comenzar a distribuir y vender otros productos, otras bandas, y va a ser sobre eso, va a ser sobre producir, ¿ok? Así que lo habíamos hecho en Cuba, así que lo habíamos producido algunos álbumes y demos de las bandas, así que vamos a comenzar a hacer eso aquí en Estados Unidos. Abrimos un canal de YouTube que se llama Scriptorium Magazine, le pueden buscarlo y pueden suscribirse y darle click. Vamos a tratar de hacer una especie de audiovisual un poco interactivo entre nosotros y las agrupaciones, a tratar de colocar algunas entrevistas, videos. También queremos que la comunidad que nos sigue o las personas que sigan nuestro trabajo y también sean una parte importante en ese canal. We started a new channel on YouTube, so it's called Scriptorium Magazine, just like and follow the channel, so we're going to start posting interviews and all the interaction with the bands and with you guys, so follow us and we're going to do something fun and trying to connect with all of you and my other communities, because Scriptorium is about this, it's about communion, ¿ok? So, we have Metalheads, doing this for Metalheads. Hey guys, esto ha sido todo por esta semana. Tengo pensado más o menos un video a la semana. Lo vamos a dejar con un video click que realizamos durante la Jira Diagonizer, la última por el territorio cubano. El video se llama Another Reason y espero que les guste, también va a ser una forma también de promocionar las bandas a través de sus audiovisuales y sus producciones musicales. Espero que les gusten, déjenos saber qué les pareció. Todo esto es nuevo para nosotros y estamos súper curiosos de saber si les gusta o no lo que estamos haciendo. Yeah, we're going to leave you with a video from a Cuban band, from a Trash Metal band, it's called Agonizer and the title of the track is Another Reason. So, it's a video we shot in Cuba during a tour and I hope you like it guys. So, this is about Metal, ¿ok? STAY METAL! PUNO! Here is a cold night When you send the eyes Right on the entire state. Your bodies don´t do it's it's all like- Quit speaking on 하는 drugs Where the sun's at night Yeah, she can find her crossoé Career 166 fault is every toilet board Yeah, I am shooting! I usually hear your soul! I'm drinking! Give meiran call 12 Let's get up ¡Falzada! ¡Fuera! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!